Cuando no tenía nada de ser Cuando todo era ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta la abrí Cuando escuché a Prince baile Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Y cuando te vi me enamoré Amaya Taya soy Taya Taya Ahí onda Cuando me llamó allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí Y cuando te vi me enamoré Amaya Taya soy Taya 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 Ahí onda Oh Amaya Taya soy Taya 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 Mejor haremos Mejor haremos Taya 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 Taya